¡Gracias! ¡Just listen to the sound of the sound! Let's open up, give up! ¡Najib president! Let's open up! Let's open up, please. ¡Najib president! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Najib presidente! ¡Oh! ...de la República de El Salvador, el señor Nayib Perkele y la señora Gabriela de Burguene. Bienvenido, señor Nayib Perkele, juro presidente de la República de El Salvador. ¡Nayib! 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 Vamos a dar inicio al primer congreso de Nuevas Ideas de Europa. Puedes los aplaudos para la futura pareja presidencial de la República de El Salvador. Bienvenidos y bienvenidas al primer congreso de Nuevas Ideas de Europa. Este día estamos escribiendo una nueva página en la historia política de El Salvador, ya que por primera vez la gran fuerza salvadoreña en Europa se concentra en un país para darle apoyo a un candidato presidencial. También, por primera vez, un candidato presidencial deja las fronteras salvadoreñas y decide escuchar y construir junto a la diáspora un proyecto de nación. Pues, aunque estemos lejos de nuestra patria, nos preocupa y nos duele todo el sufrimiento de nuestra gente y lo que más anhelamos es bienestar. Pero todo esto no es casualidad. También, por primera vez, el pueblo ha visto en nombre las cualidades necesarias para convertirse en jefe del Estado salvadoreño. Este hombre tiene el don del servicio, el don de la humildad y, por supuesto, de la valentía, ya que todos hemos sido testigos de que ha tenido que superar diferentes obstáculos para encontrarse esta tarde junto a nosotros en calidad de candidato a la presidencia de la República. Dentro y fuera de El Salvador, el pueblo se ha unido para darle otra oportunidad a la esperanza que este hombre ha hecho renacer en los corazones de los salvadoreños. Un mejor El Salvador es posible. El dinero alcanza cuando nadie roba. Por eso, estamos decididos a hacer victoria este próximo 13 de febrero. Fuertes los aplausos a la futura pareja presidencial de la República de San Juan. El Salvador, el Salvador de San Juan. y con ellos y las señoras Gabriela Júquez. Bienvenido como mejor presidente de la República de Salvador Maggi Júquez al primer congreso de Nuevas Señoras de Europa. Bienvenida a la excelentísima señora y futura primera dama de la República de Salvador, señora Gabriela de Uribe. A continuación, entonaremos las notas en este ritmo nacional. ¡Gracias! 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 Este congreso también nos acompaña y dice Godinez, coordinador de Mujeres Nuevas Ideas de Europa para quienes pedimos un fuerte aplauso! Asimismo, nos ayudamos y le damos la más cordial bienvenida a las comitivas de Nuevas Ideas de Europa que se han trasladado desde diferentes países para estar en este congreso tales como España, Francia, Suiza, Alemania, Suecia, Portugal, Inglaterra, Bélgica, Dinamarca, Noruega, Finlandia y otros. Saludamos a nuestros compatriotas que se han trasladado desde otros países, tales como El Salvador, Estados Unidos y Costa Rica. Y a nuestros compatriotas que nos están sintonizando en otras partes del mundo. Y por supuesto, saludamos a la comunidad de salvadoreños en Italia por hacer posible la realización del primer congreso de la Universidad de Barcelona. ¡Fuera un aplauso! Que nos encontremos este día reunidos para recuperar el apoyo a nuestro futuro presidente Nayib Pujeric ha significado una lucha constante en El Salvador. Sabemos que el camino que ha recorrido para estar aquí como nuestro candidato presidencial no ha sido fácil. Pero ha sido posible gracias a la ayuda de Dios. Por lo tanto, llamamos al escenario al señor César Sánchez para hacer una oración. ¡Aplausos! Buenas tardes a todos. Para mí es un gran privilegio, un gran estar presente acá delante de un gran pueblo amado y querido. En esta linda mañana queremos agradecer a Dios por estar presente en el futuro presidente de la República de Salvador y a su libre esposa. Ningún ser humano puede subsistir al frente de un estrés importante por sí mismo. Necesita una fuerza sobrenatural que le dé impulso interior, fuerza, coraje y alguien que dirija sus pasos. Jesús aconsejó a su discípulo que buscara la dirección del cielo y le dijo, sin ti nada podéis hacer. Para estar al frente de un país es necesario la armadura, pero no las armas que puedan destruir, sino por las armas de Dios que son las que pueden encauzar las intenciones a hacer bien de la gente. En esta época ya las luchas ni siquiera son contra las oposiciones de la verdad, sino que las luchas son contra fuerzas negativas y oscuras que amenazan a la humanidad y sociedad de familiares. Por tanto, recomendamos a usted que tome la armadura de Dios y siga sus lomos con el escudo de la fe, para que podáis resistir, para permanecer firmes, seguido nuestro lomo con la honestidad y la verdad, que su armadura sea la coraza de la justicia y su caminar esté cubierto con el calzado de la paz. En el nombre de Jesús voy a pedir a Dios todo por la tarea que está poniendo sobre sus hombros y para que usted, como líder de muchos, no aparte su corazón de la única dirección que le llevará por el camino correcto en el Señor Jesús. ¡Sí! ¡Amén! ¡Sí! ¡Vamos! Esto pasará en la historia. Recordemos este día muy especial, que tenemos a un futuro presidente, guiado por Dios, y a su linda esposa, que sé que cambiará el Salvador. Pero para eso, tenemos que unirnos, lindo pueblo del Salvador. Yo les pido, si nunca lo han hecho, este es un momento de historia, que usted contará a sus hijos y a sus nietos. Y yo les invito, por esta vez, de unirnos en un solo sentido, un solo espíritu, y de ponernos en pies, y de hacer una oración por este futuro presidente. Les pido que cada uno de ustedes se agarren de las manos. Vamos, vamos a unirnos, porque él necesita del pueblo, el presidente necesita de cada oración de cada uno de ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, Señor de Gloria, te pedimos una vez más, Señor, que tus manos maravillosas, Señor, estén sobre este líder, que tú has escogido, Señor Padre, para poner, Señor de Gloria, guiado, Señor, a un pueblo, a un país salvador, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, en este momento, que tú pongas tus manos sobre él, sobre su esposa, Señor, y tú le puedas alegrar de todos los pedidos, Señor, que vendrán contra él. Hay una promesa, Señor, que tú dijiste, que tú has llamado a esta herida, Señor, y nadie podrá contra él. Te pedimos en el nombre de Jesús, la bendición, Señor, del Padre, la bendición del Hijo, y la bendición del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Jesús, gracias te damos, Señor, y te pido que tú puedas bendecir esta quinta campaña. Bendice, Señor, este pueblo salvadoreño, Señor de Gloria, Padre, y te pedimos, Señor, Padre, que seas tú, a hacer todo, desde este momento, a guiar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos un palacer, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos. Muchas gracias al señor José José Sánchez. Como político, Nachir Bukele se ha caracterizado por anteponer los intereses del pueblo en todo momento, ya que mientras otros políticos se aumentan los salarios arbitrariamente y malgastan los fondos públicos, él tuvo como gesto donar su salario para el programa Pegas por Notas, mientras fue alcalde de San Salvador. Nachir ha implementado una nueva forma de hacer política en El Salvador, y se basa en que el funcionario no vea la política como un medio para lucrarse o cambiar su estilo de vida, sino como un medio para generar cambios favorables en la vida de la gente. Un país que se caracteriza por tener políticos sin ningún tipo de privilegios es Suecia. A continuación presentamos un video que han trabajado los compañeros de Nuevas Ideas Suecia sobre el funcionamiento de la Asamblea Legislativa. Gracias. 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 la política en Suecia? Un diputado no gana ni siquiera dos salarios mínimos. ¿Cuánto gana un diputado en El Salvador? Duplica, triplica, alrededor de veinte salarios mínimos es el ingreso que está percibiendo un diputado en El Salvador. Bueno, no digo más y con mis redes, Suecia, el país donde los privilegios no son para los políticos. Los habitantes de Suecia acosan de uno de los mejores deberes de la parte de la de la del mundo. Los políticos han creado el sistema de bienestar social, sin embargo, la clase política no tiene ningún tipo de privilegios. Entramos a la asamblea de Isla Riva para conocer a las condiciones de trabajo de los diputados. Nos dirigimos a la oficina de este hombre, el diputado Marco Venegas. Yo soy del fin chileno, nací en Chile, mi doctora de Cruzano, en Chile. Salí en el año 85, producto de la pintura de la dictadura en Chile, mi impresión que estoy en ese momento. Estudié para la sociólogo, en la universidad de Japón. Lo recibí, trabajé acá y luego me fui al Salvador, en el mercado de San Diego. Esta es la oficina de Marco, es pequeña y sin lujos, como la de la mayoría de los diputados. Le preguntamos a Marco, ¿tiene asesores ni secretarias? Nosotros no tenemos asesores. Nosotros, en el tema de asesores, no tenemos, no tenemos dinero, ni tampoco existe la cultura esa de que los parlamentarios tienen asesores privados, personales. Nosotros tenemos una asesoría que es para tres, cuatro personas, cuatro militares. Aparte, yo tengo que también trabajar con el partido, pero el uso de los libros y los demáticos casi siempre. ¿Cuál es el salario ya con el diputado? El salario de todos los diputados en Suecia es el mismo, ¿eh? Es de sesenta y cinco mil cuatrocientas coronas. Entonces, de esas sesenta y cinco mil cuatrocientas coronas, se desgrosa en Suecia. Yo pago un impuesto del treinta y dos coma doce por ciento en el mismo siglo. Luego, de ese treinta y dos coma doce por ciento, el diez coronas coma cincuenta van a la región. Y el municipio se queda con 22. Luego, cuando uno gana más de treinta y seis mil quinientas coronas, tiene que pagar el impuesto de tratado. Entonces, yo, como gran madre, doce cinco mil seiscientos. Es decir, que el resultado es como cuatrocientos. ¿Cuántos salarios mínimos se podría pagar con lo que gana por ser diputado? ¿Cuántos salarios mínimos se podría pagar con lo que gana por ser diputado? ¿Algún este salario tiene otros beneficios por ser diputado? Bueno, aparte del salario que nosotros recibimos, tenemos el beneficio del departamento, acá que tenemos coste, que es gratuito, pero si bien mi familia o mis hijas me hacen un descuento por la noche, hace un descuento, de acuerdo al costo, no sé cómo es una cosa, un ejercicio matemático, pero no lo voy a hacer, porque yo soy la persona que está en el departamento, yo soy el beneficiario y yo no soy yo. Y está todo bien definido por mi ley, está todo bien definido, o sea que nadie lo necesita ni siquiera discutir absolutamente nada. Toda la gente que vive a más distancia de cincuenta kilómetros del departamento, tiene derecho a una habitación para dormir en los días que vivimos en sequedad en nuestro pueblo. Y aparte de eso nosotros tenemos un carnet para el tren, que es un carnet armado para poder utilizarse el tren desde mi ciudad hasta... ¿Quieres decir que la asamblea legislativa no le asigna vehículo con chofer? No, en ningún parlemental le tiene un vehículo oficial ni de chofer, ni guardas, ni guardas. ¿Le para la asamblea legislativa y seguro médico? No, en mi seguro médico y el seguro de vida, lo que sí tenemos es un médico que hay los días miércoles, que hay que tener entre las ocho de la mañana, en caso de que uno tuviese alguna cosa que urge y que no puede atenderse en su servicio. Yo tengo derecho al hospital de la ciudad, derecho a ir al médico, digamos, ni siquiera. Pero como estoy acá en este pueblo, entonces hay una posibilidad de estar. En ese sentido, no hay ningún privilegio de usar servicio extraordinario, digamos, por el derecho a ser diputado. Sino que yo, si no hay un poco de adicional, voy a... donde siempre voy, sé que necesito de verte, ¿no? ¿Recibe bonos económicos anuales por trabajar como diputado? No. 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 Pagamos, por ejemplo, para el café que tomamos en la oficina, que son muy coronas, que tienen que llevarlo en el centro del aeropuerto. ¿Al suave? ¿Hay funcionarios con los que deberás apoyar en la ciudad de Baja? Y de ahí hay muy pocos casos de la serie, clarísimo, de corrupción. Puede que haya, a veces, un poco de tráfico de influencia y eso, pero casos de corrupción así, no lo he visto mucho. No hay un poco de que alguien, o sea, evidente, que le haga contigo a un grupo de corrupción. Ahora, también, seguramente, tiene que ver cómo está todo el sistema. El sistema está hecho de tal manera que, por ejemplo, los políticos, ni a este nivel, ni a nivel de municipio, ni a nivel de región, pasan ni dentro de él. Sino que tenemos una administración pública que es permanente. Es decir, que no se cambie, un poco de vino de turno, y esto son, por supuesto, los pilares de la democracia en Suecia también, pienso yo. Es decir, usted, cuando va a la elección, no se trae a su mejor amigo, ni a su padre, ni a su... No existe eso, y eso es como la garantización de que la democracia en este país va a seguir en el ambiente que no esté en el pueblo, en el mundo del pueblo. ¿Por qué el salario puede garantizar que el trabajador no se volverá corrupto? La gente tiene un esfuerzo que la gente le alcanza y está dividido, según las instituciones y diversas, está dividido para que le alcance para la rehabilitación, para la rehabilitación, pero también para la recreación y para toda la educación. Es decir, como está, así tanto se necesitaría para que una familia pueda vivir sin mayor sobresalto. Yo creo que eso es una duda. Esto de que la escuela sea gratuita, de que la salud sea casi gratuita, por supuesto, es que son factores importantísimos para que pueda existir una sociedad sin autorización. ¿Qué no le parece que los políticos de Latinoamérica? Llamamos mucho la atención cuando estuve en Centroamérica que un alcalde de un país estadounidense nace en ese momento dos veces más que el primer ministro de Suecia. Es un país bastante rico como es Suecia, y un alcalde de un país estadounidense con toda su progresa puede ser ganado dos veces más. Es un factor que hace que la gente se desfuncione cada día más de la política y de su jurídico. Lo que deben ser sus representantes, lo que deben ser sus servidores, se convierte en su amigo. Y eso hace que la distancia, la brecha, que se pare a un punto que la gente se ha acabado nunca. ¿Qué opinan de la baja participación de la gente en los procesos electorales en Latinoamérica? ¿Qué opinan de los procesos electorales en Latinoamérica? Y, hasta menos, menos paredes. Y eso sigue un pregreso para el desarrollo del procesos. Pero yo también creo, porque el llamado uno en realidad tendría que ser esto de crear esta cosa en los proyectos del país. esto que no se puede hablar de la página, de esto, de esto otro, pero que en realidad están pensando más en su núcleo, muy cercano, en un núcleo muy pequeño, y no están pensando en la economía, que son las que tienen las necesidades, y son las que tienen, no son las necesidades, sino también tienen ese salgado de salir a tanto, yo creo que comprobar el sabor, yo vi que todo es que nosotros vivimos con un poquito una oportunidad, no hubo ningún reloj que la desperdició, todos acabamos de una oportunidad, aunque fuese muy pequeña, porque estamos haciendo mejor de esa oportunidad, yo creo que eso es un sentimiento que la gente necesita, que la gente tenga una oportunidad, necesita que la repartición sea un poco más justa, de que no haya solamente algunos sectores de la población, que no haya donde sea, sea el dueño o además de la población, que no haya nada. ¿Considera posible que los países de Latinoamérica, ICA, vivan en desarrollo económico, social y cultural como en su región? Aquí tenemos que ver si todos los países de Latinoamérica, que no hay nada. Pero eso está difícil que todos los países puedan ayudar a llegar a todos los países de Latinoamérica, a respetar la gobierno, a respetar la gente y a la capital, pero sobre todo, ¿a poder ser capaces de repartir la riqueza? porque nos estamos hablando de que los países son pobres, que tienen la cultura mental solamente que la riqueza ya está en una distancia está en un momento, la mamá, la familia que son de ahí entonces, si hay una distribución, si la gente, si el gobierno empieza a sanitar todo este sistema todo un día que siempre está ahí, siempre está ahí si nosotros vamos a hablar de ese tipo de gente de París, tendríamos la sociedad de bienestar no hay nada que sabe de nuevo abajo que no sabe de nuevo es decir, Suecia no tiene ninguna riqueza que pueda decir que vamos a ir con esto y que con esto no va a repartir si no, entonces, se va a hacer el trato con botellas de vidrio adentro y se va a hacer el trato es la idea central, todo la gente va a bajar, va a bajar, va a bajar, va a bajar y tiene que desabler a tratar no hay ningún tipo de reconocimiento económico para respetar no hay ningún tipo de reconocimiento económico para respetar no hay ningún tipo de conocimiento, no hay ningún tipo de conocimiento no hay ningún tipo de conocimiento de pairing de la cine que toma la Şimdiye y yo tengo que enseñar University mientras que yo que la invitación amigo跟我 tiene que darles una corporación empirical por laый, no hay ningún tipo de conocimiento Trabajo, yo entro en el municipio y tengo ganas de ser un arte que hace parte de mi vida que está aquí con él. Y seguramente voy a ir a trabajar con él. A continuación, llamamos al escenario, al emisario de Nuevas Ideas para Europa, Silvio Aquino, para quien les lo recibimos con un gran fuerte aplauso. Silvio Aquino, Barcelona, España, y desde ahí se encuentra desempeñando un enorme trabajo político con los diferentes colectivos de países que conformamos Nuevas Ideas de Europa. Hola, muchas gracias por haber venido, muchas gracias a los que han hecho mucho bajo la lluvia. Yo creo que lo más interesante que ha pasado en estos últimos días, que estábamos charlando ayer con Nayib, es ver cómo el movimiento trascendió por completo y que ahora mismo ya es algo que cada vez exponencialmente va creciendo y va creciendo y va creciendo y le vamos poniendo otros noticias. Nosotros nos vamos pensamos que vamos a tener un congreso en que hubieran reuniones de jóvenes, reuniones de mujeres, reuniones por países. Inicialmente se plantaron 16 mesas de discusión porque la gente quería participar, porque la gente quería seguir haciendo. Y con el día llegamos a una conclusión ayer y es que este momento tenía que llegar y nos tomó a nosotros la violación de la historia. Básicamente que era algo que iba a pasar y que por suerte y gracias a Dios somos nosotros, o sea, todos nosotros los actores principales de eso y que estamos seguros de que se llegará, se llegará y se llegará y se llegará. Estamos presentando el inicio de algo que es muy grande y que ojalá podamos ver lo máximo de todo esto. Yo sé que es muy breve porque se me están esperando Nayib. Muchas gracias. Una característica del trabajo que realiza Nuevas Ideas de Europa es fomentar la participación de todos los sectores. Es así como en nuestro país se constituye el Colectivo de Mujeres Nuevas Ideas de Europa. Desde entonces, las mujeres nos encontramos desempeñando un colativo dentro del movimiento, ahora el partido político, que nos permite potenciar la visibilización de las necesidades de las mujeres en El Salvador. Por lo tanto, llamamos a las representantes del Colectivo de Mujeres Nuevas Ideas de Europa para quienes pedimos un fuerte aplauso. Nos acompañan la coordinadora del colectivo, Patricia Cotínez, la delegada de Logística, Elsa Salazar, la compañera Adriana Valladares y Estrela Púnez. Fuentes los aplausos. Venga todos, muy buenas tardes. Bueno, sé que todos estamos esperando el discurso de Nayib. Así que la verdad es el que... ¡Bravo! 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 3 de febrero, marcando la golondrina en la papeleta de votación. Según la encuesta de hogares de propósitos múltiples del año 2017, el 53% de la población total de El Salvador son mujeres. Lo que significa que tenemos el poder de decidir los resultados de las próximas elecciones en nuestro país. Las mujeres sufren gravemente las consecuencias de la crisis de inseguridad, ya que al menos una mujer es asesinada cada día. Es una situación injusta e inaceptable. Los gobiernos de los partidos tradicionales, que ya sabemos quiénes son, han demostrado total incapacidad en garantizar nuestros derechos como mujeres y nuestro derecho humano principal, que es el derecho a la vida. Por lo tanto, tenemos que empoderarnos mujeres, tenemos que romper las cadenas que nos sacan a estos partidos políticos, ya sean ideologías u otros. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo es posible que existiendo tantas necesidades, pobreza extrema en nuestro país, policías sin chalecos, antibalas, hospitales sin camillas, los fondos públicos, vayan a terminar en los bolsillos de partidos políticos, decimos no más a la evolución, no más a la impunidad, nuevas ideas. Nayib Mujeres es la esperanza del pueblo. Hacemos un llamado a todas las mujeres que puedan votar a no desperdiciar esta oportunidad única que tenemos en la historia de nuestro país. No permitamos que nuestros hijos sigan abonando la tribu salvadoreña con su sangre. mujeres en el salvador, al igual que ustedes, nosotras en la diáspora tenemos el anhelo de ver una sociedad transformada y las que invitamos a depositar su confianza en Nayib Mujeres, como nosotras en la diáspora lo hemos hecho. porque él es el único político que tiene la visión que un líder necesita para sacar delante a nuestro país. Las mujeres en Europa tenemos todos nuestros derechos garantizados, gozamos de seguridad, educación de alta calidad, tanto para nosotras como para nuestros hijos. ¡Aplausos! 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 Contamos con trabajos, con salarios justos, facilidades para estudiar o trabajar, aún siendo males. Tenemos ayuda económica para vivir dignamente cuando nuestros ingresos no son suficientes. Y estamos convencidas de que un gobierno de nuevas ideas, liderado por Nayib Mujeres, puede conocer el camino de los labios necesarios. No pensemos que esto es imposible. Como lo mismo de siempre, quieren hacernos convencer. Estamos seguras de que es posible porque la historia de los países europeos lo ha demostrado. Sí, se puede. Hermanas salvadoreñas que nos ven, les pedimos desde Europa, como sus compatriotas, que no se dejen manipular con la campaña sucia de arena. ¡Aplausos! 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 Pero el próximo 3 de febrero, ¿cómo votaremos? ¡Aplausos! 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 Muchas gracias a todas las nuevas representantes de colectivos de Nuevas Ideas en Europa. Por el momento hacemos la invitación de llamar a los representantes de Nuevas Ideas Italia. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Puente los aplausos para los representantes de Nuevas Ideas Italia! que se va a hacer entrega de un reconocimiento a Andy Puquele. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No sean tímidos! ¡Fuertes los aplausos! Como Nuevas Ideas de Europa, agradecemos infinitamente el gran trabajo que ha realizado el colectivo de Nuevas Ideas Italia. Les hacemos el atento llamado al futuro Presidente de la República de El Salvador, Miguel Estadano. ¡Nachi! 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 Jadez Presidente, en el Congreso Nuevas Ideas Europa, por el desarrollo integral de todas y todos. Nuevas Ideas, Milán, Italia. Puedes los aplausos a todos. Un reconocimiento con mucho cariño en nombre de Nuevas Ideas, Italia. Muchas gracias a G. Buguele por inspirar al pueblo salvadoreño en la diáspora. Puedes los aplausos a todos. Nosotros, como equipo de Nuevas Ideas en Italia, hemos hecho un piccolo reconocimiento, nada más que un recuerdo y una fecha especial para usted. ¡Gracias! 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 Muchas gracias por estar aquí con todo el pueblo salvadoreño y esperamos que esto sea para un cambio mejor en nuestro país. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Yo estoy en contra de eso, pero ni siquiera ocuparon balas de bombas, sino balas de verdad. Y hay más de 40 nidos, y hay un fallecido y una mujer que está en riesgo de fallecer por un alcalde que piensa como pensaban en los ochentas. Las manos de las tigas, pero muchos, no solo él, muchos en El Salvador aún piensan como se pensaba en los ochentas. Esa misma guerra que hizo que muchos de ustedes, muchos de los que estamos acá, se vinieran para acá, para Italia. Porque allá en El Salvador había una guerra que estaba haciendo que se mataran entre hermanos. Pues esa guerra no terminó en 1992 cuando se terminaron los acuerdos de paz, sino que continuó, y continuó todavía hoy. El día de hoy, diez salvadoreños mueren cada día. Diez salvadoreños. Diez hijos, diez hijas, diez padres, diez padres mueren cada día en El Salvador. Diez esposos, diez esposas. La guerra continuó en El Salvador. La guerra continuó en El Salvador. No de la misma forma. Ahora continuó en otra forma. La guerra continuó en El Salvador. Y continuó básicamente porque la gente que tenga el poder es la misma gente que luchaba en los dos matos en los ochentas. isolated. Marikea, aquí está el desde. Una revista decía. ¿Cómo vamos a hacer. Le textualmente decía. La definición de locura es hacer lo mismo de siempre y esperar un resultado diferente. Entonces yo lo tengo por ser valorento, la definición que es locura es votar por Arenda y el front y esperar un resultado diferente. Tanto Arenda como el front de Gohirna pensando... Ahí hay otro, no me lo traigan cerca que recuerdan lo que pasó ahí, ¿no? ¿Lo agarré? ¿Alguien le dio casamosca por decir casadrones? No, y entonces... Y ladrones, ¿no? Y entonces... Las mismas personas, las mismas personas que hicieron la guerra en los ochentas son las personas que nos gobiernan o que están en la oposición ahora. Y entonces, como decía la hermana, es definición de locura. Pensar que ellos van a hacer algo distinto. Es la definición de locura. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en 3 de febrero? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tengo que sacarnos del poder. Tengo que sacarnos del poder. Tengo que dejarnos en el pasado. Tengo que en Salvador... No debemos olvidarnos. Claro que no debemos olvidarnos. Pero debemos dejarnos en la historia. Debemos recordarnos como lo que fueron. Como lo que hicieron la guerra. Y, bueno, lo que quedaron en la paz que no se cumplió. Los que no hemos cumplido en nuestro país. Pero que ahora en Salvador. Todos juntos. Los días y millones de salvadoreños que vimos adentro y afuera de Salvador. Hemos decidido dejarnos en el pasado. Y entonces, cuando nosotros formamos este movimiento. Nuevas Ideas. Hace exactamente un año, un mes y un día. Uno lo vamos a decir. Hace exactamente un año, un mes y un día. El día de octubre del 2017. Cuando lanzamos el movimiento Nuevas Ideas. Realmente no nos esperábamos que llegara tanto. Es decir, no nos esperábamos que tuviéramos un evento en Milán así de lleno. ¿Por qué? A pesar de... Y mucha gente que está por aquí dice, pero ¿por qué no quieren mirar si la gente en Milán no puede votar? Y no tenemos pues precisamente por eso. Porque es una injusticia que los salvadoreños, donde quiera que estén, no tengan un derecho tan básico como es el bordo. Y si no tienen ese derecho básico, pues nosotros vamos a ir allá y vamos a garantizar dos cosas. Una, que si no le dieron el derecho a votar, que sus derechos, los derechos no se dan, ustedes tienen ese derecho. Pero si les están bloqueando su derecho a votar y lo bloquean, ¿saben por qué? No es porque no tengan dinero, porque cuando tienen dinero para robarle solo. Dinero sí tienen, no es porque no tengan dinero. ¿Saben por qué es lo bloquean el derecho a votar? Porque ellos saben por quién votarían ustedes. Porque ellos saben, ellos saben que la gente de Milán, que la gente de Italia, que la gente de Suecia, que la gente de Suiza, que la gente de Alemania, que la gente de Francia, que todos los a ver que en Estados Unidos, en Canadá y en Australia, no están expuestos a su método de comunicación. No les pueden engañar porque no están viendo las mismas entrevistas y viendo lo mismo que hicieron con la misma mentira de siempre. Entonces, ellos saben que ustedes no les van a votar a ellos. Y por eso, violando las mismas leyes de la República, violando nuestra misma Constitución, les han bloqueado su derecho constitucional y humano al voto. Entonces nosotros venimos acá por dos cosas. La primera, si ellos les han bloqueado su derecho al voto, nosotros venimos acá a garantizarles su derecho a la participación política. Porque al final, al final, el voto solo es una expresión de la participación política. La participación política real es la organización popular. Es la organización del pueblo salvadoreño. Y acá nos estamos organizando los salvadoreños que vivimos en Europa. ¿Por qué? Digo vivos, no en Europa. Lo digo porque no es parte del autor. ¿Por qué? Porque la organización popular es lo que nos garantiza poder hacer cambios. Y la organización popular no solo aquí en Milano. Sino también allá en La Paz Pera, allá en La Paz Pera, también en San Jalejo, también en San Jalejo, también en Concepción de Oriente, también en Aguachapán, también en Son Sonate, también en Chalatelante. Sí, no van a hablar. ¿Por qué? Porque la organización popular es la base para poder hacer cambios de verdad. Les voy a dar un ejemplo de lo que puede decir la organización popular que no puede hacer el voto. Si ustedes lo pudieran votar, si les hubiera su derecho constitucional y humano y fundamental del voto, pues ustedes van y aniten el voto. Entonces, ¿cuántos votos hay aquí? Ni de pico, ¿verdad? Ni de pico de votos a las urnas. Pero si hablamos de organización popular, aunque les impida el voto, ¿cuántos votos pueden conseguir ustedes con sus familias, amigos, conocidos allá en San Jalejo? ¿Cuántos? Veinticinco. Veinticinco. Veinticinco ustedes. Veinticinco. 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 la diferencia entre la organización popular es simplemente, oiga, oiga, son dos cosas bastante distintas. Por eso, es que Nuevas Ideas, y lo damos a ser imposible, Nuevas Ideas es muchísimo más que una candidatura para la elección del 3 de febrero, Nuevas Ideas es muchísimo más que el partido de Nuevas Ideas, Nuevas Ideas es incluso muchísimo más que el movimiento de Nuevas Ideas, Nuevas Ideas es el pegamento que nos sirve, lo voy a poner así, nos sirve de pretexto para poder unirnos a los salvadoreños, para sacar a nuestro país a la mente. Díganme si no, antes aquí en Lila, ustedes probablemente pasaban a la parte de los salvadoreños y sabían que eran los otros salvadoreños. Pero ahora, estando reunidos en Nuevas Ideas, ustedes vean de la paz, vean detrás, vean y todos saben que aquí como somos salvadoreños, y que todos queremos un mejor para nuestro país. Entonces, de una u otra manera, Nueva Serena nos va a sentir el pretexto para estar aquí hoy, más de mil salvadoreños reunidos en Lila, tratando de hacer nuestro país mejor. Entonces, Nueva Serena ya sobrepasa un movimiento y se vuelve ese pegamento que une a los salvadoreños de todas partes del mundo. Nosotros en estas giras, bueno en estas giras que hemos hecho, fuimos a Washington y nos reunimos con San Lorenzo allí en Washington, fuimos a Virginia, fuimos a Neverland, fuimos a Nueva York, fuimos a San Francisco, fuimos a Los Ángeles, fuimos a San Fernando, fuimos a Madrid, en el Indy. Muchos de ustedes tuvieron a Madrid también, ahí lo fuimos. Y ahora estamos aquí en Milán. Y también fuimos a Morazán, también fuimos a San Miguel, también fuimos a La Unión, también fuimos a Huachapán, también fuimos a Cabañas, también fuimos a La Uves, en San Salvador y en Santana, también fuimos a La Uca, vamos a volver a La Uves, y también vamos a ir a San Sonata, también vamos a ir a La Libertad, bueno, en 17 vamos a estar en Inquilicio, en Musulután. Entonces, ¿y saben cuál es el denominador común? No es la zona geográfica, porque unos están a miles de kilómetros de otros y otros lugares están miles de kilómetros de otros. ¿Saben cuál es el denominador común? El denominador común es que en todos los lugares a los que vamos hay salvadoreños que han decidido dejar el pasado atrás, que han decidido dejar la apatía en algunos casos atrás, lo que no les gustaba o no les interesaba la política, o los que les gustaba pero eran de la derecha, o de la izquierda, o del centro, de arriba, o de abajo, o de atrás, adelante, o en diagonal, o como quieran, lo han decidido dejar atrás para unirse una vez por todas y sacar nuestro país adelante. Y hay algo, y hay algo más importante todavía. Fíjese esto. Aquí hay salvadoreños que vienen de Francia. ¿Dónde saben que vienen de Francia? Allá están cuando vienen de Francia. Pero ahí están cuando vienen de una bandera de Francia. Bueno, hay una alemana, que estoy hablando de una bandera, hay un aleman que no sabe nada de lo que estoy diciendo, pero que se pare, que se pare, que se pare. Que se pare y que salude. El aleman que no sabe lo que estoy diciendo. Él no sabe lo que estamos diciendo. Pero, pero, está acá porque, 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 porque su pareja le traduce. Ella es salvadoreña, residente de Alemania. Se lo trajo desde Alemania, para estar aquí en Milán, junto a todos ustedes, porque él también quiere pensar, porque la verdad. No sabe lo que diga, pero eso lo vamos a introducir, lo digo. Lo que se escuchó es el aplauso que le diga. Y entonces, ¿qué le quiere decir esto? Póngase a pensar qué le quiere decir esto. ¿Qué es lo que puede, a un alemán, nacido en Alemania, a tomar un avión? A venir aquí, a aterrizar en Milán, a pagar una noche de hotel, o dos, no sé cuantas noches. ¿Uno, dos noches? ¿Cuatro? Bueno, a pagar cuatro noches de hotel, para venir acá, a Milán, a estar aquí con nosotros, para buscar el mismo sueño que es que nuestro país cambie de una vez por todas. ¿Cómo le llamamos a eso? ¿Cómo le llamamos a eso? Sí, gracias al poder. De la unión de todos los salvadoreños que queremos un país mejor. ¿Cómo se le puede llamar a eso? Ni siquiera, no, no se le hace solo un hombre. ¿Cómo le podemos llamar a eso? Es casi mágico. Es decir, cuando vemos, por ejemplo, los que vienen de Francia, los vimos... ¿Ustedes han dado el tema? Sí, ya vamos a hacer los de Suiza también, están los de Suiza. Los que vienen de Francia, también los de Suiza. Pero los de Suiza quedan cerca, ¿no? ¡Barcelona! ¡Barcelona! Los que vienen de Francia, yo los vi en el encuentro de Nuevas Ideas en Madrid. Es decir, ¿ustedes ven el nombre? ¿En París? En París. Tomaron un vuelo de París a Madrid. Para reunirse con Nuevas Ideas allá en Madrid. Y con hoteles y todo. Y luego, ahora, tomaron otro vuelo y vienen aquí a Milán para reunirse con ustedes aquí en Nuevas Ideas Milán. ¡Aplausos! 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 Y luego... Y luego... Y luego, si tienen tú ahí, me van a ir al Salvador de la Tierra. ¡Aplausos! 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 Nosotros, no tenemos que darles... comida o el campero o algo. No tenemos que darle dinero. No tenemos que obligarnos a ir a un evento. Porque si no, le van a quitar la beca, la comida o la beca de los candidatos. Le van a dejar de dar bongo. O le van a dejar de dar semillas. O le van a dejar de dar arroz. Porque nosotros, simple y sencillamente, vamos y le decimos que están dispuestos a la provincia para sacar su país adelante. Y la gente dice sí. Y entonces lo sacamos adelante. Esa es la diferencia de Nuevas Ideas y de los partidos tradicionales. Nosotros no somos un partido político. Nosotros somos un movimiento. Ah, pero preguntémonos en el papel político. Sí, tenemos un partido político. Tenemos un partido político que se llaman Nuevas Ideas. Pero no somos un partido político. Somos el grupo más grande salvadoreños en la historia que se ha reunido. por cualquier causa. Nunca antes en la historia de nuestro país, tantos salvadoreños se habían unido para un solo fin. Que es acá nuestro país adelante. Ahora, veamos los ejemplos en el mundo. Aquí mismo, en Italia, en Alemania, aquí a la par. En Japón, en Inglaterra. En el mismo Estados Unidos. En algún momento, en algún momento, esos países no tenían lo que tienen ahora. En algún momento, Estados Unidos era una colonia, igual que en Salvador. En algún momento, Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, pues no había muchos edificios parados siquiera. Tenían la perdida de sus jóvenes muertos. Habían perdido la guerra. Estaban, su economía estaba destrozada. Habían ni siquiera fábricas paradas. Y si le hubiéramos tomado una fotografía a Alemania, en 1945, y le hubiéramos tomado una fotografía a El Salvador, ¿qué país hubiéramos creído que iba a estar mejor en el 2018? El Salvador. Pero no. Alemania es el sector de Europa, Morena. ¿Por qué? Porque los alemanes decidieron dejar todo lo que les había causado ese dolor y ese sufrimiento atrás. Decidieron dejarlo en la historia. Decidieron mirar para adelante. Y salieron adelante. Y hoy por hoy, Alemania es una envidia para muchos países. Le quisiéramos tener la economía que tiene Alemania. Le quisiéramos tener las oportunidades para los jóvenes que tienen Alemania. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Qué tenían ellos que no tenemos nosotros en el Salvador? Alemania se va. No. ¿Qué pasa con un salvadoreño cuando viaja? ¿Qué pasa con ustedes aquí en Milán? ¿Qué pasa? ¿Por qué un salvadoreño va a Estados Unidos, se puso a tres fronteras y un desierto para llegar a un país donde no conoce mi Dios? ¿Incantar uno? ¿Dónde tú tienes los documentos? ¿Dónde probablemente los van a desportar? ¿Dónde probablemente los van a enfaular? Pero aún así van a conseguir un salario de hambre. Para tratar de tener la oportunidad para sacar la nada de su familia. Lo mismo que lo motivó a ustedes a venirse y a costarse un museo entero para venir acá a buscar una oportunidad. lo que nos demuestra eso es que los salvadoreños no solo somos trabajadores ¿por qué me hacen decir el salvadoreño es trabajador? no, el salvadoreño solo es trabajador el salvadoreño es trabajador incluso en la adversidad incluso sin tener la oportunidad ¿saben en el salvadoreño? ¿cuántos personas hay en el salvadoreño? 6.5 millones quiere decir que hay más o menos 3.5 millones de personas que están en la labor laboral que no son niños ni jovencitos ni personas de adultos mayores pero solo hay 800.000 personas registradas en el seguro social y en las presiones ¿qué quiere decir? que el desempleo es del 75 o el 80% pero el desempleo oficial en el salvadoreño es del 7% ¿por qué? si el desempleo es del 80% ¿por qué la información la información dice que es del 7% ¿saben por qué? porque esa información sale de una encuesta de automócitos múltiples donde van a la casa de la gente a la casa de los salvadoreños a veces a las trampitas y le preguntan a la gente ¿usted tiene empleo? ¿y sabe lo que contesta salvadoreña? porque ese salvadoreño salvadoreña tiene un empleo ¿saben qué empleo tiene? vender tomates en la calle vender jocotes vender lo que tenga salir a repuscarse y eso me da empleo porque eso significa no me voy a quedar aquí por más que el país no me dé oportunidades yo no me voy a quedar acá sin hacer nada aunque sea voy a salir a meter jocotes pero tengo que darle de comer a mi familia ese es el salvadoreño salvadoreño trabajador todos ustedes que se cruzaron un océano para buscar trabajo los que se cruzaron tres fronteras para llegar a Estados Unidos para buscar una oportunidad la señora que sale de un jocote el hombre que sale de un jocote y que lo asesinaron hace dos días porque la alcaldía decidió disparar a que parroja contra la gente el trabajador en nuestro país ese es el salvadoreño el salvadoreño trabajador y sabe que dijo su madre sabe que dijo la madre el trabajador en el ciudad porque resulta que primero después le digo que éramos revoltosos éramos revoltosos y nosotros a mí no me tengo los pantalones bien puestos y a mí no me va no me importa la vida los revoltosos bueno resulta que no eran revoltosos el vendedor de tortas estaba carnetizado por la alcaldía para vender tortas o sea ni siquiera se había tomado la cena el vendedor de tortas tenía carnet el vendedor de tortas tenía a su hijo en la guardería de la alcaldía el vendedor de tortas el mismo alcalde en una entrevista el día siguiente confesó que él había comprado tortas varias veces a ese vendedor y aunque no lo dijo me imagino que si el alcalde le compró tortas a ese vendedor me imagino que más de alguna vez se la regaló y le digo señor alcalde se la regala pues ese alcalde que le estaba regalando tortas al alcalde no sabía discutir y morir porque el alcalde ordenaba el superativo que terminó con su muerte y saben que dijo la madre del vendedor otra mujer luchadora y vendedora también trabajadora por cuenta propia saben que dijo la madre del vendedor en el funeral de su hijo con el félico de su hijo muerto atrás saben que dijo una señora mayor saben que dijo con el delantal muerto dijo le quiero decir a mi nietecito que mientras Dios me dé fuerzas voy a trabajar el todo para que mi nietecito tenga que comer y no se quiere decir lo que le daba a su padre eso y salió de la visión eso dijo su madre la madre del trabajador del vecinal una mujer mayor trabajadora también salvadoreña que dice que entre todos me dé vida de fuerza fui a trabajar el todo para poder darle pidiendo lo que su padre le daba esos no son revoltosos señora de la arena esos no son revoltosos esos son los salvadoreños trabajadores que ustedes se vengan y que la familia en 10 años no le dieron las oportunidades que se merecían esos son los salvadoreños trabajadores es su culpa que no tengan oportunidades no es justo que ahora den a ustedes que los represen no es justo y de repente salieron los defensores de lo mismo de siempre son cada vez son menos porque la gran mayoría de los salvadoreños no crean que son de aquí en Milano en Estados Unidos o en Europa o en Australia o en Sudamérica no crean que solo los salvadoreños están afuera dentro de El Salvador todas las secuencias de la opinión todas de todos los colores y de todos los sabores dicen que la gran mayoría de los salvadoreños ya decidieron dejar a Greña y a la rebelión en el pasado y ya decidieron marchar a la reunión para poder empezar a cambiar nuestro país en la región pero siempre pero siempre hay un grupito que defiende lo mismo de siempre a cambio es paz no importa cuánto roben no importa que su expresidente confiese en televisión que han robado ahí salió Juan Flores confesando que había ganado el dinero que había llegado para los de Taiwán para los damnificados de los terremotos y que lo habían repartido en los terremotos lo confesó en televisión y la gente ¿qué hizo? mucha gente fue a votar por arena 1.5 mil de votos se acuerdan en la elección pasada luego sale Tutisaca que se robó 3 101 millones de dólares y eso es lo que sabemos que como ustedes bien saben lo que sabemos siempre es la punta de la empresa de lo que se robó de verdad y dijo de que 9.5 millones de esos dólares se lo habían pasado a las cuentas del partido arena para pagar la campaña de Rodrigo Abre para pagar la campaña 9.5 millones de dólares y aún así con presidentes confesando con alcaldes asesinando confusional con la mayoría de los confusionales lo habían recibido 70 millones de dólares en sobresueldos aún así hay un grupito de gente que lo defiende hay un grupito de gente que lo defiende y esa gente incluso se ha ido a defender al alcalde de esa estrategia de la arena por haber asesinado a la gente trabajadora y lo defiende y saben cuál es el argumento que usaron para defender ¿saben cuál es el argumento que usaron para defender es que la rabia ¿saben cuál es el argumento que usaron para defender es que se necesita orden orden necesitamos y alcalde solo está implantando el orden pero yo les quiero decir una cosa así no se ordena una ciudad ya lo trató Normandijano en San Salvador y falló ya lo trató y el único alcalde campeón de San Salvador hemos sido nosotros y lo emocionamos es que la violencia no es cierto que se rompen en el país con violencia la violencia solo trae ¿saben qué trae la violencia? más violencia es un círculo vicioso ¿no se dan cuenta ahí? es un círculo vicioso que lo que trae es más violencia más odio más resentimiento a más homos más resentidos sociales ¿cómo no va a estar resentida la mujer que le mataron a su hijo? ¿cómo no va a estar resentida la esposa que le mataron a su esposo? ¿cómo no va a estar resentida? ¿cómo no va a odiar al alcalde que ordenó el operativo? ah, somos los resentidos sociales ¿cómo no le vamos a odiar? ¿cómo no le vamos a odiar? son gente pacífica y por eso no se la devuelven ya hubiera querido esto hubiera pasado si hubiera sido su madre no hubiera sido su esposa ¿qué hubiera pasado si hubiera sido al revés? ¿cuántos capturados hubieran ahorita? ¿qué hubiera pasado si un vendedor hubiera asesinado a un familiar de la huestia? ¿qué hubiera pasado? ¿cuántos capturados hubieran ahorita? ¿cuatrocientos? en camionazas se hubieran llevado a los vendedores y los hubieran en una mamorra todos sin saber que hubieran culpado ¿cuántos capturados quedan ahorita por la muerte de este trabajador salvador de este pobre? ¿cuántos? ¿cuántos? no sé cero cero ni un solo capturado están investigando están investigando ¿cuarenta heridos? están investigando heridos de bala, están en el video donde están disparando con fusiles de alto calibre están disparando los elementos del carro a quemarropa, a población chilita se va ya no tenía más que las manos así piensan morderlas a la gente así no vamos a morderlas a la gente el único la única forma de hacerlo es con respeto a los demás es con diálogo es con cariño es con amor es con buenas intenciones tengo nuevas ideas ah yo les dije ese candidato solo me puso poquitas pero el taxista que nos trajo aquí vio lo que hicimos en el centro de San Salvador muchos de ustedes lo han visto lo que no han visto lo han visto en fotos o en video no tienen nada que pedir a tener un pedacito de grupo y que hicimos de una manera holística integral consensuada con diálogo no solo no se les fue una balda no se es una macada no se es hogar de acripógeno no se usó ni siquiera un improperio ni siquiera un insulto no se lanzó un repollo nada 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 y al terminar el reordenamiento los vendedores y las vendedoras porque la mayoría son mujeres organizaron un evento en donde entregaron un reconocimiento por haberse escuchado y por haber respetado sus derechos en el reordenamiento del centro de San Salvador en el corazón del centro que es lo que lo dejamos recuperar a los dos años ya que ojalá el alcalde que está hoy no continúa en el corazón del centro donde está el palacio donde está la biblioteca donde está el catedral donde está el teatro donde está el espanto hipotecario donde está el espanto salvadoreño donde está la plaza madre donde está la plaza morazán del otro lado va a estar la plaza libertad donde está el rosario los portales de la área el otro portale el portal sagrea etc que todas las calles salariales que nos conectan se usó una modelo holística que eso es todo lo que logramos ahí primero ese pedacito del salvador no tiene nada que mediar en los logros segundo en ese lugar se hizo todo el revertamiento sin violencia la fachada del catalán la fachada del palacio la fachada de la biblioteca todas estaban tomadas por los verdores y se hizo y la calle la fachada del catedral donde abrió un parque lineal era una calle que tenía 40 años de estar tomada por ventas tenía pisos cerámicos tenía techo los mismos vendedores que montaban sus puestos y se reubicaron ¿por qué? lo que hicimos por diálogo les dijimos que ustedes se han hecho el trabajo y es algo fundamental para nosotros pero los capitalinos no se han hecho un derecho a uno de la obra nada ustedes mismos y sus hijos tienen derecho a ir a una plaza y jugar en una fuente pensemos en todos y no va a ir mejor a todos en ese lugar convergen todos en ese lugar donde no se podía sacar un celular porque se lo iban a robar ahora es el lugar donde más se hagan que se toman en el país ahí dice ah por hacer no es la prueba de que se hizo un lugar seguro antes ir a ir a las 7 8 de la noche era un suicidio ahora a las 10 11 12 1 a 2 de la mañana los viernes y los sábados es un lugar de moda para salir y ni siquiera se criticó en el sentido que no se sacó a la gente que lo ocupaba antes la misma gente que ocupaba el centro histórico antes lo sigue ocupando ahora lo único que cambia es que otra gente que no lo ocupaba ahora también lo ocupa y todos en total la población social ahí no se ven las diferencias entre ricos y pobres ahí no se imagina ahí no se excluye ahí hay gente mayor y hay jóvenes con sus culturas distintas pero todos convergen en ese lugar que se llama corazón de la gente histórica y no se salvó eso es lo que debemos de replicar en nuestro país un lugar donde no haya diferencia entre ricos y pobres donde no haya diferencia entre hombres y mujeres donde no haya entre mayores o pobres donde todos seamos iguales porque todos somos salvadoreños y todos merecemos la misma oportunidad y todos merecemos un lugar seguro para nosotros y para nuestra familia ¿si o no? el salvador merece cambiar pero para cambiar no lo puedo hacer yo solo como dice el politico no hace toda esta revolución una sola golondrina no se verá de ahí salió la golondrina ¿si no crees que fue una idea de la golondrina para ser un loco? simplemente se veía la frase que una sola golondrina que una sola golondrina no se verá de ahí salió la golondrina ¿no? de ahí salió la golondrina de ahí salió la golondrina cada uno de ustedes cada uno de ustedes tomen su teléfono ahora son gratis las llamadas por whatsapp por facebook por facebook o un skype lo que quieran escriban lo que sea convenzan cada uno de ustedes convenza a 5 salvadoreños que están aptos para votar en el salvador que marquen la golondrina de la gente salvadoreña cada uno de ustedes todos los que se venían tienen 3 meses tienen lo que queda en más o menos tienen lo que queda viernes, diciembre y enero hasta 3 de febrero cada uno de ustedes tome su móvil y convenza a 5 salvadoreños 5 que están aptos para votar ahí en el salvador y que marquen la golondrina en la papeleta en la cabandera que está arriba y al centro miren que dios que bonita la posición que nos dio arriba y al centro que marca la golondrina arriba y al centro en la papeleta de votaciones arriba y al centro hace sublime arriba y al centro que marca la golondrina el 3 de febrero comienzan a 5 si ahorita tenemos el 60% y cada uno convenciéramos el 5 llegaríamos al 300% no se puede ¿verdad? pero bueno no importa ojalá se quede sin gente quien llamar porque a todos estoy convencido comenzamos el más duro de convencer de que dejemos arena y la FMLN atrás que dejemos ese pasado oscuro triste de burro atrás como dijo hoy lo hacen definición de locura es hacer lo mismo de siempre y esperar un resultado diferente por lo tanto definición de locura es votar por arena y el frente y esperar un resultado diferente es hora de que los salvadoreños esperemos un futuro mejor para todos y eso lo vamos a lograr vamos a empezar a lograrlo el 3 de febrero votando por las nuevas ideas y empezar a tener un nuevo gobierno el 1 de junio del 2019 no solo un nuevo presidente que se llena a la hora de este presidente sino un servicio de ministras y consularios públicos un nuevo servicio exterior que trabaje para ustedes consulados que trabajen para ustedes de verdad embajadas que trabajen para los 3.5 millones de salvadoreños que están afuera de nuestras fronteras embajadas y un servicio exterior y consulados que trabajen para ayudarnos de sus problemas que trabajen para ayudarnos de sus necesidades que trabajen para lo que nos hemos contratado que trabajen para el tercio de nuestra población que vive en afuera y vamos a crear un gobierno exterior para que ustedes puedan si quieren invertir en el salvador les puedan ayudar si quieren regresar al salvador les puedan ayudar si tienen problemas aquí en los países que viven les puedan ayudar vamos a crear ese camino exterior que trabajen para lo que se les paga y se les pide y este día aprovecho para enviárame un mensaje a todo el servicio exterior en todos los países que nos tenemos embajadas consulados y encargados de negocios no van a esperar el primero de junio para trabajar para los salvadoreños van a empezar a trabajar para los salvadoreños hoy porque si no y no se lo que está cumpliendo es una orden porque si no el primero de junio van para afuera de su trabajo y por el otro lado si trabajan con los salvadoreños y nos demuestran de aquí al primero de junio que están trabajando por y para los salvadoreños pues entonces van a participar sus trabajos el primero de junio y ese mensaje también va a poder los ciudadanos públicos que hay en el salvadoreño no vamos a seguir gastando dinero en funcionarios públicos y en un servicio exterior que no trabajan para los salvadoreños el que quiera con los espacios afuera van a empezar desde mañana a trabajar para los salvadoreños y si no el trabajo no les piden por trabajar para los salvadoreños no se preocupen porque le damos el trabajo de regreso con aumento y con promoción del primero de junio ¡Gracias! 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 Estas son verdaderas nuevas ideas y el güey adelante que me estará dando allá. Como dice, desde Milán, devuélvanos robados. Y eso nos va a hacer más. Así que le vamos a mandar un mensaje a ellos también. Devuélvanos robados. Porque con ese dinero que se robaron pudiéramos reconstruir 10 veces nuestro país. Y si no me la vuelven, pues entonces vamos a pagar por eso. Pero de todo modo, cuando vuelvan, cuando no lo devuelvan, nosotros vamos a reconstruir El Salvador. Lo vamos a reconstruir y lo vamos a arrojar. Y vamos a construir un país en el que todos ustedes se van a sentir orgullosos y decir, yo soy El Salvador. Porque cuando me preguntan de dónde son, y ustedes dicen yo soy El Salvador, lo van a hacer así con orgullo. Porque yo no voy a decir El Salvador, sí, del país que necesitar mundo. Y yo no voy a ir. ¡Gracias a todos!